Bueno, vamos a tener una nota importante en este momento, un tema crucial de este fin de semana, más que nada el día domingo, se cumplió en 35 años en homenaje a los caídos de la Guerra de Malvinas y bueno, hubo muchísima gente que falleció en esa guerra, pero por suerte hubo otros tantos que están acá, que están en el país, que sobrevivieron. Uno de ellos es Luis Escobedo, ex jugador de fútbol, pasó por un montón de clubes y lo tenemos en línea. ¿Qué tal Luis? Gastón Darío Romero, te saluda. Hola Gastón, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Es un gusto poder estar con ustedes. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. La verdad que hoy un poco más tranquilo, ayer fue un día bastante agitado, medio con sentimientos diversos. Pero bueno, todo lo sobre abrir para nosotros es una fecha muy especial. A eso iba a ir, por ejemplo, este fin de semana, como cada 2 de abril en el fútbol argentino, se da el minuto de silencio, los granaderos que aparecen en cada estadio, y ese respeto que tal vez no se vive tanto en otros minutos de silencio en el fútbol argentino, como que se vive mucho más del lado patriota, me parece, en las canchas, en las casas también. También, imagino que eso también les debe conmover a ustedes. Sí, en realidad, cada 2 de abril siempre hay diversos actos. Ojalá, digamos, y es un punto que tiene que hacer, digamos, lo hablábamos con otros veteranos. Todo el mundo hace silencio. Muchos de nosotros desfilamos en los estadios, pero la televisión no nos muestra. No somos algo comercial. Nosotros los veteranos estamos ahí en el estadio, te invitan, pero justo en ese momento cuando nosotros estamos, las cámaras muestran propaganda o muestran otro lado. Pero bueno, eso es siempre fácil. Pero llevando a lo que es lo nuestro, la verdad que nosotros, todos los 2 de abril, es una fecha muy importante, la verdad que la sociedad la conmemora con mucho cariño. Y bueno, ya hoy nosotros ya estamos más grande y estamos llevando esos días de conmemoración a nuestros barrios. La mayoría de los centros ya desfilan o hacen actos dentro del barrio. Antes por ahí nos juntábamos, donde está el cenotacio en Plaza San Martín, nos congregamos todo ahí. Pero ya hoy cada uno en su municipio, en su barrio, con su gente, su familia. Bien. A ver, sabemos de tu historia, de tu carrera, de lo que fue antes, durante y después de la guerra de Malvinas. Recuerdo frases tuyas, como por ejemplo diciendo que el fútbol te ayudó a ser quien sos. ¿Te imaginas una vida tuya, más allá de lo que fue la guerra, sin el fútbol? Difícil, difícil, difícil. Yo no vine bien de allá. Yo dejé de jugar al fútbol desde que volví de Malvinas. Y la verdad que no me lo imagino, no me lo imagino. Sé que fue muy difícil para muchos de los muchachos que volvieron, que se encontraron sin trabajo, que tuvieron que deambular, que tuvieron que negar que eran excombatientes. No me lo imagino. Yo tuve esa suerte de que después me volvió otra vez a dar ganas de jugar al fútbol. Fui una persona pública, jugué en muchos clubes y por ahí, poco a poco, fui saliendo de ese mal que me hizo la guerra. Y la verdad que soy un agradecido al fútbol, ¿no? Me sacó de todo lo que otros compañeros tuvieron que tomar, tránspitas, decisiones. Bien, y tomo esta frase, esta declaración que diste hace ya unos cuantos años, cinco si no recuerdo mal, y la traslado a esta frase hecha, ¿no? De que el fútbol a veces, un partido es como una guerra, está usada en un montón de aspectos, en un montón de encuentros que tal vez puedan ser decisivos para un jugador, para un entrenador o para un club, pero vos, que te tocó vivir la guerra posta, la única que le tocó padecer a este país. Exactamente. ¿Qué te significa cuando...? Sí, nada, ya a veces lo escucho, que es como una guerra, pero no tienen noción de lo que es una guerra, y creo que está mal, creo que nosotros somos, los argentinos, somos muy exitistas. Así como somos muy futboleros, somos exitistas. No importa de qué bandera, de qué idioma, pero si es éxito, es lo valedero. Seguro. Y eso lo llevamos a todos los ámbitos. En el ámbito futbolístico, digamos, se jugó una Argentina-Inglaterra, se quiso llevar a un nivel que era como una guerra, pero no, no. El fútbol rompe todas las barreras y es un partido de fútbol y si ganamos estamos contentos, y si perdemos sí, ahí lo llevamos un poquito más al extremo, pero no deja de ser eso y no debe pasar más de ahí. Tanto por irse al disenso, somos nosotros, los argentinos, somos así. Bien, bueno, esto que decís, tu forma de ver el partido de Argentina-Inglaterra en México 86, hay muchos que lo ven como vos y hay tantos otros que también que fueron a la guerra, y por ejemplo en el documental que se vio este fin de semana, Clase 62, se apreciaba justamente estas dos caras de la moneda que algunos optaban por decir que a Inglaterra si se le gana en las bolitas mejor o si se le gana en las figuritas, tanto sea en el fútbol como en cualquier otro deporte, vos siempre tenés esta postura que la guerra ya pasó y que contra Inglaterra es meramente una rivalidad en el deporte y nada más. Sí, 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 no pasa más de ahí, nosotros no podemos estar pensando continuamente porque no llegamos a nada, es violencia, suponete que venga a Inglaterra a Buenos Aires y tengamos que tomarlo con la medida que la tomamos y siempre va a haber algún tonto que por ahí se va a extralimitar y creo que no, no es bueno. Hubo una guerra, sí, ya pasó, es con seres humanos, yo he vuelto a la isla, me he encontrado con combatientes ingleses, muchos de ellos también han sufrido, han tomado decisión de suicidarse también y no es bueno esto, la verdad que ya la guerra pasó, ojalá, Dios quiera, algún día vuelvan a nacer a Argentina, pero bueno, eso quizás se logre en algún momento y no hacemos griego para eso. A ver, me comentabas que tuviste la posibilidad de volver a la isla en algún momento, sacándote un segundito nada más del ámbito del fútbol, te pregunto por tus sensaciones al respecto, ¿debe ser algo especial, algo difícil? Fue difícil, fue difícil, fue una decisión difícil, me costó años tener que tomar la decisión para ir. En los años 90 yo tenía la posibilidad de ir, pero bueno, en realidad hoy esto de las redes sociales ha acortado tantas distancias porque uno antes no tenía información de nada, ya después en los fines de los años 90, 2000, me han empezado a aparecer filmaciones, fotos, ya el tema se trata a nivel mundial, mucho antes no se trataba, entonces el tipo que iba a la isla se encontraba con el lugar tal cual como lo dejó, retrotraía su mente y la verdad que no hacía bien, hubo muchachos que han venido y al volver tomaron clásicas decisiones o se volcaron a la droga o al alcohol, y hoy ya no, hoy ya en los años 2005, 2010, ya uno va con otra perspectiva, sabiendo cómo es, entonces lo toma de otra manera, no te digo que venimos bien, pero la primera vez que yo fui vine un poquito traumado, imagínate cuando no había información, pero bueno, con el paso del tiempo ya uno es grande y pude llegar a comprender que esto ya terminó, y bueno, a mí en ese caso me hizo falta volver el año pasado, en el 2016, y por ahí terminar de comprender, de terminar de redondear todo y cerrar una historia, que bueno, ya está, ya fue, fue una parte importante de mi vida, ¿no? Chaguro. A ver Luis, ahora volviendo al campo de lo deportivo, te pregunto por el hecho de que me mencionabas que en un momento tuviste que retirarte del fútbol, que dejarlo de lado, te pregunto, ¿cuándo tomaste la decisión de volver a las canchas y si a raíz de eso o en qué momento, si pudiste volver a disfrutar del fútbol, de jugarlo o de verlo? El tema es que cuando yo, yo hice el servicio militar, yo con 17 años estaba en primera, en primera de los Andes, me toca el servicio militar, me dan de baja, estuve un mes entrenando, juego el partido de San Lorenzo-Los Andes en cancha independiente, en tercera, ya estaba para jugar, ya estaba con el plantel, y al otro día me presento, y voy en viajo a Malvinas. Cuando yo vuelvo, dejo de jugar al fútbol, yo lo único que quería era trabajar, porque yo vivía acá en mi ingeniero bus, que cada vez que llovía me inundaba y perdíamos las cosas en mi casa. Entonces yo lo único que vine con una mentalidad de querer trabajar y sacar a mis viejos de ahí del barrio. Se da esa casualidad que con el tiempo mi viejo me lleva a Cancha de Vélez a ver otra vez a Lorenzo-Los Andes, de la revancha, y bueno, ahí me surgió, me agarró un poco el cosquilleo ese, las ganas de ver y todo eso, porque siempre me venían a buscar del club, los jugadores, los dirigentes, y yo no quería saber nada. Pero ahí sí, no sé, me volcó y dije, bueno, voy a entrenar para ver. Y a las dos semanas ya estaba jugando en primera, y a partir de ahí ya no dejé más. Me costó, me costó muchísimo. Pero tuve esa suerte, el fútbol me ayudó muchísimo. En realidad el ambiente del fútbol me ayudó muchísimo. Y a ver, después de tantos años de haber dejado de jugar al fútbol, ¿recordás algún jugador que te haya marcado tanto de tu propio equipo o que te haya tocado enfrentarlo? Son muchos, son muchos. Yo tengo, no, tuve la suerte, digamos, del año anterior de jugar con JJ López, de jugar en Vélez con tipos como Gareca, Filiol, Funes, de tener al lado al Cholo Simeone, no sé, de otras épocas, Raúl de la Cruz Chaparro, que jugó en Tigre, en varios equipos. Y bueno, crecer al lado de un amigo como José Tiburcio Sarrizuela, que es jugador de River, de la selección, y muchos, muchos me marcaron. Pero en realidad tuve la suerte de tener muchos amigos. Jamás tener que hablar nada de Malvinas, jamás que nadie me haya insultado por haber estado en la guerra. La verdad que el fútbol fue la mente donde pude sobrellevar la vida. Seguro. Perfecto, Luis, te agradecemos por estos minutos y te hacemos la última. En las próximas horas van a tener un reconocimiento por estos 35 años, ¿no? No, no, la verdad que no, 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 no sé, no, no, ¿a qué reconocimiento? Mira, en realidad los reconocimientos es el que nos hace la gente año tras año. Hay reconocimientos, sí, pero en realidad en estos 35 años ningún gobierno nos hizo el reconocimiento que tendría que ser, que es una tensión médica, donde si eso hubiera sido cuando volvimos y volvía la democracia, quizás hubiéramos bajado el índice de suicidios que hubo. Nosotros recién tuvimos una pensión a los casi 10 años, entonces el abandono del Estado democrático hacia los excombatientes fue grande. Los propios veteranos de guerra tuvieron que deambular para crear sus propias leyes. Hoy el veterano de guerra está bien, está bien, tranquilo por ahí, la gran mayoría. Todavía quedan muy pocas cosas, pero bueno, yo creo que es momento de disfrutar y ojalá el pueblo argentino, como siempre, no nos agastaje año tras año y que le hiciesen los políticos que de una vez por todas reconozcan que nosotros fuimos ciudadanos que fuimos a pelear por el país y que no peleamos acá en un país ni que fuimos NN allá a la isla. Los chicos que quedaron allá tienen nombre y apellido, fueron compañeros nuestros y sabemos quiénes son, así que NN no lo son. Perfecto Luis, ojalá que así sea, que se recuerde siempre a los caídos en la guerra y también a ustedes que han dado la vida por nuestro país. Te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos por estos minutos. Yo les agradezco a ustedes por haberme llamado y poder contar esto. La verdad que siempre soy un agradecidote de los chicos que son los que realmente siempre nos agastajan y nos hacen sentir bien a su disposición y hasta cualquier momento. Bárbaro, muchas gracias.